Leonardo, tema vivienda, ¿cómo vienen las obras? ¿Están ya algunas entregadas? ¿Algunas ya están habitadas? Bueno, ¿faltan terminar algunas? Mirá Silvio, nosotros tenemos 52 viviendas del plan Pueblo Originario, que es la última parte del nombre que me acuerdo, porque es bastante largo. Pero en verdad que nos están quedando de trabajo, suponemos, esta semana y la semana que viene, y estaríamos terminando con las 52 viviendas. Sí, ya hay gente que está viviendo, que a pocos, a medida que se van terminando, nosotros de acá en el municipio vamos autorizando que las vayan habitando, porque es lógico, porque si no, cada vez que vos dejas un tiempo sin habitarla, por ahí se rompen los vidrios, por ahí ensucian las paredes de afuera, y bueno, no habitándola, es mucho más complicado poder controlar que la vivienda se mantenga bien. Y bueno, seguramente después haremos la entrega correspondiente, pero bueno, de a poco vamos terminando, y yo supongo que en dos semanas más están terminadas, quedan, si no me equivoco, el viernes, que estuve juntándome con los técnicos que hacen el trabajo acá con nosotros, quedaban alrededor de cinco viviendas para terminar, pero con detalles, digamos, no cosas importantes. Bueno, después tenemos una vivienda que ha tenido unas complicaciones importantes, que la vamos a desarmar, la vamos a hacer de nuevo, ya que van a quedar 51 terminadas y nos va a quedar esa vivienda por rehacer, porque la verdad que ha tenido fisuras en la loza que son insalvables, y bueno, decidimos con el consorcio realizarla de nuevo la vivienda, y eso se va a empezar a hacer en pocos días más, lo vamos a tener que reconstruir. Pero el resto de la vivienda no tiene algunos problemas de humedad, que bueno, que venimos subsanando, y bueno, pero con la buena voluntad de los beneficiarios y la predisposición del consorcio del municipio para realizar los trabajos que haya que ir retocando, lo vamos haciendo. Pero en realidad el grueso en un par de semanas está terminado, y seguramente van a estar las 51 familias y una familia pudiendo habitar esta vivienda, que vuelvo a repetir, después haremos la entrega en un futuro. Bueno, en la localidad a veces la iluminación es muy importante, y vos me estabas comentando anteriormente a la nota que se van a colocar algunas luces LED en la localidad. Mira, sí, la verdad que hemos podido tener, hace alrededor de dos meses por ahí, tuvimos una reunión acá en Concepción del Uruguay con la empresa Enersa, que maneja lo que es la energía de la provincia, donde ellos manifestaban su preocupación a raíz de que, de bajar el consumo de energía en cada una de las localidades, en toda la provincia. Nos plantearon que tenían un programa de provisión de luces LED para los municipios, donde ellos pensaban hacer una licitación internacional para proveer equipos de alta calidad para todos los municipios de la provincia. Bueno, así lo hicieron, se hizo la licitación internacional, el municipio de San Justo fue uno de los primeros municipios del departamento en entregar el relevamiento correspondiente de la cantidad de lámparas que teníamos. Tenemos en la localidad 516 lámparas, en todo lo que tiene que ver con el alumbrado público, de las cuales vamos a reemplazar 462 con la iluminación LED, porque el resto de las lámparas, que creo que son 90 y pico, nosotros tenemos bajo consumo y algunas, digamos, toda luz blanca, las que quedan, las que vamos a reemplazar es la luz naranja para que la gente se ubique, que vamos a colocar 460 de lámparas LED, que la vamos a estar recibiendo en este mes, suponemos que de mitad de mes para adelante, lo que la empresa Energía nos informó. Yo estuve hace dos semanas firmando el convenio en la provincia de Entre Ríos, y en Paraná, en la capital de la provincia, en Paraná, firmando el convenio por estas luces. Y bueno, a nosotros nos va a significar 148 mil dólares, el costo que tiene esto para el municipio, que nosotros, como normalmente todos los meses, nos da la compensación que tiene entre el municipio y Enersa, que como ellos son los prestadores acá en la localidad del servicio eléctrico, hacen la compensación con el municipio, que anda en el orden de los 70 a 80 mil pesos por mes. Bueno, ese dinero, en vez de depositarlo en la cuenta del municipio, como viene haciendo Enersa todos los meses, es que se va a utilizar para compensar la compra de estos equipos, que por otro lado se pagan en 36 meses. Y la ventaja más importante que creemos nosotros, aparte de que cuando la gente la ve instalada se va a dar cuenta de que la luz es una luz blanca que ilumina más, la importancia es que de lo que estamos pagando cada beneficiario, lo que pagamos cada uno de nosotros, el alumbrado público prorrateado de la localidad, vamos a pagar un tercio. Como estamos pagando alrededor de 150, 180 pesos por mes, por boleta digo, de alumbrado público, y vamos a estar pagando en el orden de los 50, 60 pesos. Digamos que hay una reducción de dos tercios respecto de lo que pagamos, que es lo más importante, creo que por ahí uno dice 100 pesos, bueno, pero 100 pesos no es mucho, depende de cómo se lo mire, estando todos los meses se va acumulando y es plata que hay que pagar. Así que bueno, eso es lo más importante, aparte de colaborar con el sistema energético de la provincia, en gastar menos, ¿no? En gastar menos energía para iluminar la misma cantidad de manzana. Así que bueno, es una compra importante esta, vuelvo a repetir, el municipio con los fondos de compensación se hace cargo de la cuota, y si falta algo lo va a poner, pero digamos, el consejo aprobó la ordenanza de compra allá también, y bueno, es una inversión que seguramente en unos días empezaremos a pagar la cuota, una vez que tengamos todo el equipamiento, pero acá en la municipalidad, y bueno, también tenemos que mandar los técnicos, un par de técnicos, a capacitar, porque estas lámparas todas tienen un dry especial donde cada una de estas lámparas, no creo que lo hagamos en San Justo, si por ahí dentro de la calidad es más complicada, pero en el tema de seguridad se puede hacer, cada de estas lámparas permiten colocar una cámara de seguridad, permiten, por ejemplo, si vos querés hacer un alumbrado, digamos, que a cierta hora de la noche se apaguen dos o tres lámparas intermedia y quede prendido el 50%, por ejemplo, la lámpara, también se puede hacer a través de un dry que trae de programación, tanto para un montón de cosas de ventaja, que ahora son esas dos que me acuerdo, pero hay muchas cosas más, que por ahí también son importantes, porque uno en el momento nunca sabe si se pueden usar, pero estando ahí, teniendo en dry cada una de estas lámparas, se puede utilizar, por ejemplo, para colocar cámaras de seguridad, que es importante para la localidad, nosotros las tenemos, pero a futuro seguramente las vamos a tener, y esto nos permitiría una mejor imagen, porque con la altura que tienen las columnas y teniendo el equipo, es nada más que colocar únicamente la cámara, nada más. Así que, bueno, en eso estamos trabajando, así que seguramente en un día más tendremos la lámpara acá como para empezar a hacer los reemplazos correspondientes.